¿Qué es usted? Es la hueja negra de esta casa. Que yo no sé qué fue lo que le hicimos para que usted ahora le esté saboteando la primera comunión a su hermanita. Es que estaba enferma, doña Genoveva. Yo estaba aquí y justo antes de irse para la misa, le dio un trastorno. ¿Un trastorno de qué? Yo creo que fue un vinito que yo le di a probar en la cocina, el que le hizo dar. Vea María, ¿a usted quién la autorizó para darle trago a esta niñita? Es que la niña me dijo que ella quería probar el vino de consagrar porque estaba arrepentida de lo que había dicho.